La captación no voy a hacer el arma del manejimiento de quien vivía caldo en fiel de la banda. El hombre ahí es muy duro. El hombre ahí es muy duro. La preparación de las equipas es muy difícil. Pero sí, estamos esperando a la temporada. Estamos aquí en 2017. Hemos tres T20s, cinco ODIs y una cuatro de la primera matcha. Hemos jugado mucho de la Copa 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 de la Copa. Así que sabemos lo que la Copa de la Copa de la Copa de la Copa. Así que sabemos cuántos de los equipos son. que deberíamos tener una buena serie. Irlanda ha perdido más de 75% de los jugadores por Afganistán. ¿Cuál es tu expectativa en esta serie? Sí, los resultados son los resultados. No hemos sido buenos contra estos jugadores. No hemos tenido un buen día contra Afganistán. Así que tenemos que ser mejor. Tenemos que volver a su fuerza mejor que hemos hecho en el pasado. Pero con el T20 al final del año, hay muchos jugadores que tienen que poner en la formación. Queremos tener un lugar en la conferencia. Hemos tenido una serie de series en el West Indies donde hemos hecho uno más. Si pudiéramos tomar la conferencia de esa serie a esta serie, creo que lo haríamos de bien. La referencia de la conferencia de los jugadores Tenemos los 3 meses de preparación. Nuestra vez la conferencia del 10 de febriero. Cuando se han mantenido, Como es lo bueno, hemos tenido un gran incertidumbre con el ejercicio. Hemos tenido un gran ejercicio social. Lleguémos con el ejercicio de la campontera. We built that up into practice and hitting balls, so it's been really good. And I think we're at a stage now where we're looking forward to getting into the games. It's been a really, really good build-up for us. That's important. And the long build-up is not just for this series, but it's for the couple of months ahead. We've got a big year for us as an Afghanistan team. So it wasn't prepared really well. And we just need to take that preparation onto the field. Yes, please. Any questions, please? What are your expectations with new players of Afghanistan, like Khojas, Ahmad, and Azimutullah? Bismillah ar-Rahman to him. I can't come near the guard today. We have a better course of Sky Show as Magdala Show. My teammate, you've got a lot of defense- especially in the rooting of our T20 team. I've had a lot of effort to do, but it's not too. So, I think the team is actually very soon. But my teammate has known for us, and we saw that the team has been a fan of the team. It's definitely going to be a fan of our team team. My name is, Deputy Semi says Khojas also played very well, especially in the Olympic cricket and they played different leagues, en BPL y también. Así que ha hecho muy bien y estamos viendo que un buen equipo para el golfe. Estas preparación estáticos. Azgar, la Cricket fans dicen que Team India tiene un buen ataque. Cuando haces un equipo en el home run, parece que se han hecho un ataque muy fuerte. ¿Qué opinas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porque嘲ero umm el La gente se entra en la Norte. Está subsistente. Seguimos todas las acciones con la paz. ...es que no hay nada, no hay nada.